La vacuna salva vidas, se reduce el número de pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados de nuestro país. La reducción de pacientes graves por el COVID-19 es bueno, es un hecho. En el país, las dos ciudades más importantes de Honduras, como ser Tegucigalpa y San Pedro Sula, durante casi dos años permanecían con sus hospitales al 100%. Pero según el director del Hospital Leonardo Martínez, José Medina, ahora la realidad es otra y más alentadora. En el Centro Asistencial del Norte de Honduras, solo se encuentran nueve pacientes hospitalizados con diagnóstico de COVID, la menor cifra durante toda la pandemia. La disminución de pacientes graves obedece al esquema de vacunación que ya han completado miles de hondureños. En la capital de Honduras, los centros asistenciales reportan 16% de ocupación hospitalaria y las muertes se han disminuido hasta un 95%, en donde la población ha acudido masivamente a los centros de vacunación y ahí se refleja la eficacia de las vacunas.